hola bienvenidas a mi canal arte by marielis en el día de hoy vamos a estar pintando me el pelo no es nada maquillaje solamente pintarme el pelo y nada salir de trabajar fui a salir rapidito y dije porque no logrado para ustedes así que no soy profesional por si acaso no puedo recomendarles qué producto usar o qué método usar nada de eso solamente me voy a hacer el pelo yo y quería grabarles como lo iba a hacer nunca lo he hecho con estos productos es la primera vez que los voy a estar usando y pues espero que me vaya bien y deseenme suerte y también quería decirles que siempre voy a una muchacha profesional una amiga que siempre me lo hace pero esta vez como me lo voy a pintar de rojo completo pues dije el rojo se fade rápido se le cae color rápido dije por qué no hacérmelo yo y así aprendo y entonces yo misma puedo ir retocándome lo voy haciendo menos cada tres meses o dos o tres meses así que pues por eso quería entonces grabar este videíto para ustedes así que bueno pues voy a empezar a desenredarme el pelo lo tengo bastante largo y grueso y me gusta así hasta ahora no me lo quiero cortar porque quiero ver cuán largo me crece no olviden darle like comentar y compartir si les gusta este tipo de vídeos aquí les muestro lo que compré compré esta brochita para poder aplicarme el color aquí les voy a dejar una lista de lo que yo usé fue dos magenta un red hot un acondicionador sellador y un protein filler en color rojo usaré el developer número 30 y voy a usar 2.4 onzas por cada cajita este developer le permite aclarar el cabello mientras pinta en dos o tres niveles y permite que se incruste más pigmento en el tallo del cabello y ahora para el relleno de proteína con color rojo esto es para depositar el tabú más color fortalecer tu cabello y reparar los folículos permitiendo que el pelo mantenga el color por más tiempo y te dura así usaré dos cajas de magenta esta línea de l'oreal es formulada para pelo oscuro dice que es una crema rica y sin goteo facilita el control de las técnicas creativas y hay varios tonos que tienen disponibles este tono específico de magenta es puro 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 pigmento y ahora voy a usar el tono red hat para así entonces balancear el tono magenta y tener un tono color cherry burgundy no un rosita intenso bueno pues como pueden ver ese tono tiene un color crema y también entonces tiene el pigmento aparte líquido ahora vamos a menearlo miren qué bello este color me encanta y ahora vamos a cubrirnos todo el cuerpo entero incluyendo las orejas y todo de vaselina porque el rojo sí que mancha tienen que tenerle mucho respeto y mucho cuidado aún así me manche la carpeta pero salió con el cloro no olviden los guantes porque si no es peor la cosa y ahora lista para la aplicación voy a agarrar mi brochita y aplicar miren qué bello este color vamos a ver qué tal me queda eso sí tiene un olor súper fuerte uff no me estaré lavando el pelo con este shampoo sharp scuff gliss este es muy bueno ya que ayudaré para el pelo procesado y seco y hace que tu pelo se vea más saludable con más brillo y también tiene queratina que es aún mejor para reparar el cabello y ahora con el sellador ion ayuda a proteger y a prolongar los tratamientos de color sellando el color la humedad y el brillo dejando el cabello suave y brillante tarán ya nada me lavé el pelo ahora vamos a secarnos los oh my god vamos a ver cómo quedó y me encanta el color pero de unos puntos negros como que no sé qué hice mal primero me lo voy a desenredar y entonces voy a usar el blog el cepillo este es mi cepillo blog favorito de verdad que tienen que comprarlo si no lo tienen eso sí este es una copia del de revlon pero funciona igual de bien y me encanta así que esto me lo seca como en 20 minutos literalmente así como lo ven mojado me lo seca en 20 minutos bueno así ha quedado el pelo en el día de hoy no estoy 100% como que me encanta por lo menos la parte del frente porque hace unos meses atrás me hicieron este el pelo en dos tonos y yo debí saberlo y como el pelo ya me creció y la raíz llevaba por aquí ya lo que tenía que era pues mi pelo natural pues no cogió el color porque como dicen la los estilistas el color no quita color algo así dicen color doesn't color doesn't lift color y pues yo como no soy estilista no sabía mucho acerca de eso sí lo he escuchado pero no sabía acerca de eso pues no lo hice bien pero me encantó como quedó atrás y se ve súper súper bonito de la enseñanza ahora mismo pero pues lo que estoy pensando es entonces y pintarme un poquito la raíz aquí como que brown dark brown o algo así solamente al frente un poquito para que no se note tanto y entonces pues así entonces no se ve tanto en la diferencia pero pues ya sé entonces para unas semanas que entra pues voy a hacerme ese tratamiento para entonces darle un poquito de tiempo a que mi pelo se descanse un poquito y pues así ha quedado mi pelo espero que les guste más o menos y aprendan de mis errores nos vemos en el próximo bye de verdad me encantó como quedó especialmente por atrás solamente arreglaré un poquito al frente pero de verdad le doy un 8 de 10 quede súper encantada con estos productos y los volveré a usar bye chicas